Que no sean los grupos los que vayan a imperar. Aquí no puede haber más grupos, el único grupo que debe haber es el grupo del chavismo, el chavismo revolucionario, entregado para construir el socialismo bolivariano. No nos dejemos llevar por la miseria, por el individualismo. Mientras hay gente que solo se preocupa y está preocupada, y uno se cansa de recibir mensajes. Yo lo voy a decir en mi nombre, pero estoy seguro que lo digo en nombre de la Dirección Nacional. Diosdado Cabello no tiene ni un solo candidato en ningún municipio, ni alcaldía, ni concejales. Los candidatos a la Dirección Nacional serán los candidatos escogidos de acuerdo al método seleccionado. Nadie puede estar usando el nombre.